El Capitán Miguel Ángel Santiago, a la Subdirección de Protección Civil, y en ese sentido, el día de hoy le damos la cordial feminina. Sabemos que el Capitán tiene un currículum, un conocimiento muy importante, lo cual va a venir a recortar las actividades en esta área, lo cual va a ayudar muchísimo para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, y en ese sentido, poder servir mejor en situaciones de emergencia, en situaciones preventivas, en acciones de la cultura de la protección civil. El Capitán Miguel Ángel seguramente nos va a instruir de muchos de sus conocimientos que tiene dentro del Plan DM-3, que es un accionario muy importante para situaciones de emergencia, que si bien son las corporaciones militares las que lo aplican, van a ir a ir a ir a la